El botón de dólar está en su celular, está en todos lados. Like y comparta, like y comparta. Dice, yo con las dos palabras destruyo al machismo. Brian, yo con dos palabras destruyo al machismo. Es que ese es el problema, que se enfrascan tanto en destruir a Correa que no se enfrascan en solucionar los problemas del país. Voy a mandar una pausa de YouTube, ¿ya? Pausa de YouTube. Ojalá que salga ahí por algo. Seguro realmente sale la publicidad de esta bebida energética. Y pueda apoyarnos ustedes, mis queridos amigos. Y bueno, vamos con esta información. Vamos con esta nota. A ver, regresemos. Vamos con esta nota. Oiga, y sí, era normal, era previsible. Guarderas, el consejero que llegó luego de la destitución de Allen Berbera, hoy ya oficializa la denuncia contra Pavel Muñoz. Eso era visto. Me imagino que van a empezar por ahí. Y me imagino que el afán de volver a causar molestias, el afán de denunciarlos, el afán de causar incomodidad, empezó. Y ahora el consejo, ese consejo que no les gustaba antes porque estaban queriendo hacer que la participación ciudadana sea más efectiva. Entonces, ahora resulta que el consejo está muy chévere para ciertas personas porque van a perseguir a los correístas. Es el cuento de no acabar, de verdad. Yo quisiera algún día tener un noticiero en donde ya no pueda mencionarles que cierto personaje está ahora persiguiendo al correísmo. El correísmo está haciendo esto. Chutica, de verdad. No sé si algún día llegue a tener un informativo en donde ya no tenga que dar o mencionar este tipo de conflictos que cansan, aburren, fastidian. Pero así es el juego de la política y tendrán que asumirlo. El señor Guarderas oficializa la denuncia contra Pavel por infracción electoral, creo que es, ¿no? Ok, veamos esto. Esteban Guarderas, actual vocal del Consejo de Participación Ciudadana, ya interpuso una denuncia por infracción electoral contra Pavel Muñoz. Recuerden que Guarderas denunció a Marcela y a Ale Mervera por lo mismo y la corte le dijo vaya por la sombrita a Guarderas. Y miren cómo también le dieron papaya, y hay que decir la verdad, más allá de que hayan estado en lo cierto, más allá de que yo sí creo que la participación ciudadana es importante, más allá de que crea que lo que hizo Trujillo fue nefasto, sí dieron papaya y tenían que avizorar este tipo de cosas y terminan siendo a veces el correísmo el propio enemigo del correísmo, porque si ya avizorando esto, que yo no creo que no lo hayan avizorado porque son extremadamente inteligentes, dieron paso y pie a que se destituyan con el riesgo de que los voten a todos, es también dar papaya, ¿no? Y es como que el mismo correísmo termina formando a estos personajes que son los de oposición, los denunciólogos, los Balda, ahora Guarderas, que busca eso, ¿no? Que busca eso. Irónicamente Guarderas, no sé si será familia del otro Guarderas, que también entró por la ventana, no lo sé. El caso está relacionado con la campaña electoral para las elecciones extraordinarias en las que participaron el presidente electo Daniel Novoa y Luisa González. Guarderas asegura que Muñoz apareció en spot electorales en redes sociales de Luisa González. Al ser un servidor público y ejercer sus funciones, no puede inducir al voto a favor de una tendencia política, dice Esteban Guarderas, que ya lo denunció a Pavel. Los denunciantes aseguran que interpusieron la demanda en cumplimiento al artículo 95 de la Constitución en el ejercicio del control social y de la lucha anticorrupción. Según el artículo 278 del Código de la Democracia, los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones induzcan al voto a favor de determinada preferencia electoral cometerían una inflexión electoral grave que se sanciona con multas, destitución y suspensión de los derechos de participación. En pocas palabras, Guarderas quiere verlo afuera a Pavel Muñoz. Guarderas quiere que Pavel se vaya a la casa. Sin embargo, Pavel Muñoz no se queda callado. Pero me parece correcto que la gente hable y que se exprese. Y esto dijo Pavel, el alcalde de Quito. El señor Guarderas presenta una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral sobre una supuesta infracción electoral. Ya se habían demorado en querer desestabilizar y entrar por la ventana al municipio de Quito. Lo que no ganan en las urnas quieren imponer manipulando a la justicia electoral. Frente a su deseo de destituirme, le corresponderá pronunciarse a la ciudadanía quiteña. Claro que responderé a las autoridades sobre esta infamia y enfrentaré esta pretensión de frenar el progreso de Quito. Pero lo que no van a lograr es que deje de trabajar para que opere el metro de Quito. Para que esta semana presente la ordenanza de regulación de barrios. No lograrán que se descuide de los procesos de inversión que hemos iniciado. Seguiremos recuperando unidades de policía y preparando unas excelentes fiestas para la capital de la República. No impedirán que entregue 15 millones de dólares para el desarrollo de las parroquias rurales. No detendrán el nuevo complejo ambiental, vías en mejor estado, ni a los nuevos trollebús que necesita Quito. Seguiremos recuperando parques y convirtiremos la antigua parada de la Y en una quitopía. Así, quitopía, ¿no? En fin, seguiré luchando junto a ustedes para que Quito renazca. Bueno, interesante el comunicado de Pavel, sobre todo desde la postura de efectivamente no dejar de hacer las cosas por Quito. Vea, estamos en libertad, ¿verdad? Tanto que se habla de la libertad. Estamos en libertad. Guarderas tiene todo el derecho a denunciar. Es más, usted puede ir a denunciar a quien le dé la gana. El hecho de que tú denuncies no corresponde directamente a que se haya cometido el delito o se tenga que juzgar a una persona. Ahora, es cierto que incomoda, es cierto que descuida, es cierto que trastoca, es cierto que a ratos como que se pretende desvirtuar el trabajo que se hace. Tiene todo el derecho, eso no le asiste a la verdad. De hecho, Guarderas ya pasó por eso con Alen Berbera y con Marcela Guiñaga, que también los acusó de haber hecho campaña por los consejeros de participación. ¿Qué le dijo el tribunal contencioso? No, muchas gracias. Imagínense ustedes lo grave que sería que el tribunal contencioso diga, sí, Pavel anduvo haciendo propaganda por Luisa, vayas a la casa. O sea, una cosa terriblemente horrorosa, de mal gusto. Entiendo que Pavel se defenderá. Ahora entiendo que lo que ocurrió fue precisamente participar como cualquier ciudadano de las invitaciones que hacen los candidatos, tal como lo hizo el señor Nebot en su época, tal como lo hizo el señor Lazo apareciendo en la convención de Creo, porque de una u otra manera tampoco le puedes decir a Lazo que no se preocupe de su partido y tampoco le puedes decir a Pavel que no vote por Luisa. Lo habían denunciado porque le preguntaron y qué va a pasar en las elecciones y el señor Pavel dijo, no, Luisa. Como le pregunté a Pedro aquí, Luisa o Daniel, Luisa. O sea, oiga, ¿ustedes se dan cuenta lo ridículo que es si esto llegara a concretarse? O sea, tengo la percepción de que no, pero ya vemos que hay un deseo desmedido de fastidiar la gestión cuando las cosas van bien solo por pica política. Y es que esta es la palabra clave. La pica política es impresionante. ¿Ok? Entonces, imagínense ustedes que digan, no, sí, encontramos elementos suficientes, vayas a la casa, señor alcalde. Chútica. O sea, no lo están acusando de malversación de fondos. No lo están acusando de corrupción, no lo están acusando de robo, no lo están acusando de nada. Lo están acusando de que el señor apareció en una propaganda de Luisa González, en redes sociales, que para colmo las redes ni siquiera están reguladas en el asunto de la publicidad. Entonces, mi querido amigo, vamos a tener que quedarnos sin funcionarios porque todo el mundo apoya en su red social a su candidato. Todo el mundo dice, incluso la gente que le apoyaba a Novoa, la gente que le apoya a Guillermo Lazo. Oiga, es más, siempre yo recuerdo que reclamábamos de que los ministros deberían apoyarlo a Lazo. Nadie lo dejó votado, todo el mundo lo dejó votado. Les da coraje a esta gente que la revolución ciudadana, en este caso, es más cohesionada, cierra filas, ¿verdad? Y se ayudan, se protegen, se apoyan, se saludan, se comparten, etcétera, etcétera, etcétera. Les da coraje, les da coraje ese tipo de cosas. Y eso es lo que vemos ahora con la denuncia de Guarderas. ¿Prosperará? No lo sabemos. Se acabó. El último está el número 0987141313, sábado 2 de diciembre 5 de la tarde y domingo 3 de diciembre a las 4 de la tarde. Un pillolín en Navidad stand-up comedy. Los espero, mis queridos amigos, para seguir haciendo reírlos, haciendo reírlos, hacerlos reír con pillolín en Navidad. Ahí nos vemos. ¡Gracias!